Oye, ¿y cuál es el reto de lanzar un libro de forma independiente? Pues mira, sí es complicado porque la chamba te la llevas toda tú y porque tú lo tienes que comercializar, tú lo tienes que buscar todo el editor, diseñar el libro, o sea, quién te lo diseña, buscar hasta quién te lo va a imprimir, de cómo imprimen, o sea, lo formas poco a poco hasta dónde va a estar el número de la hoja. O sea, yo no sabía, yo les digo que yo no sabía ni cuál era el lomo, se me había olvidado completamente, lomo contra portada o portada, o sea, nada, yo ya me acordaba de eso que se hacía en la primaria, ¿no? Y eso como saber por qué tiene que estar registrado, todos estos registros que tiene jurídicamente una obra literaria, ¿no? Y yo dije, pues yo soy abogada, tengo que saber moverme. Y ya, fue lo que hice y al final sí batallé y más porque estaba como en este tema de la pandemia y esas cosas que todavía estaba como todo muy tardado, sobre todo en esto de la burocracia. Pero, pero ahí estuve persiguiéndolo, persiguiéndolo hasta que se logró y ya, y como pude, pues lo saqué, o sea, invertí mis ahorros, o sea, todo y fue, dije, ya, o sea, tiene que nacer, ya si me muero mañana, no importa, porque ya esté el libro ahí. Y pues sí, así fue y mi 2021 lo cerrás como, fue como un reto para mí que cállate 2021, pude contigo. Fue más o menos así.